La Dirección General de Salud Pública ha confirmado este pasado lunes 74 nuevos casos por infección por coronavirus, de ellos 31 en la provincia de Guadalajara. Hay 53 pacientes ingresados en el hospital universitario en esta tendencia descendente desde hace unos días, aunque permanecen 17 pacientes en la UCI conectados a un respirador. Sigue habiendo un goteo incesante de defunciones, una más este lunes en la provincia, que deja las cifras en un total de 581 desde que comenzó la pandemia.